¿Qué es el diseño del vestuario? Pues el diseño del vestuario es, como su palabra indica, es el diseñar, el pensar, el recrear y hacer posible que un actor con un guión, con un director vaya vestido para crear ese mundo en el que cada persona, cuando el público ve una película, una serie, cualquier proyecto, se ve inmerso en él y se ve metido en él y empatiza con ese personaje, se lo cree. Hacemos creíble un personaje. Yo me dedico al mundo del vestuario para cine y artes escénicas. Y cuando digo mundo del vestuario hablo de mucho más allá del diseñador del vestuario. El diseñador del vestuario es verdad que es la figura que todo el mundo conoce porque es la que recibe los premios, la que recibe los halagos y es verdad que es la persona que diseña el vestuario, que no es la responsable del diseño del vestuario. Pero para que esta persona llegue a diseñar ese vestuario necesita de un gran equipo. Es cierto que ahora, desde la erupción de las plataformas digitales y también con el fin del... o a raíz del confinamiento, que se ha visto hasta un 500% más de televisión, es verdad que ahora hay mucho más rodaje, hay muchas más necesidades, las plataformas digitales tienen muchas más necesidades de proyectos, con lo cual el trabajo se ha ampliado. Se ha ampliado y también al mismo tiempo se ha especializado. Es decir, se necesitan más, por ejemplo, sastras de rodaje, se necesitan más sastras, se necesitan más asistentes de vestuario, se necesitan más asistentes de actores de vestuario, se necesitan más diseñadores de vestuario, se necesitan más supervisores, coordinadores y así un sinfín. Este máster, sobre todo, lo que hace es daros ese impulso, dar ese impulso a la gente a través de la formación que hacemos, la formación con profesionales del sector, que lo quiero recalcar porque creo que es muy importante que todo lo que se enseña viene de la mano de profesionales en activo, ahora mismo. Este máster lo que hace es darte ese impulso final. Hay mucha gente que está empezando, que le ha surgido la oportunidad esta incluso de trabajar y que no ha tomado la decisión porque no se sentía capacitada, porque no sabía si lo estaba haciendo bien. Porque entonces este máster lo que hace es casi como un psicólogo. Un psicólogo dicen que lo que hace es que tú tienes un espejo detrás y te ayuda a girarte y a mirarte en el espejo. Pues este máster prácticamente lo que hace es esto, es girarte y decir que sí, eres capaz y lo puedes hacer bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!